En la fiesta de mi barrio, las mujeres me hacen bulla Me persiguen con la fiebre de bailar, la vaticumbia El murciélago me dice, porque bailando de noche Las chamacas ya no saben del amor, hago un derroche Abuelita de Batman, abuelita de Batman Y ahora si batifica te llego, vámonos, eso es Para abrir el batimovil, hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito, y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman Que también las morenitas, abuelita de Batman De granotas y chiquitas que me quieren todititas Abuelita de Batman Que mi baile está de moda, la vaticumbia Que la chava se enamora, que sin capa ni capucha los villanos que me duran Abuelita de Batman Y ahora si gatubelas El murciélago me dice, porque bailando de noche Las chamacas ya no saben del amor, hago un derroche Y ahora si gatubelas Y ahora si gatubelas Miau, miau Aquí está su Batman El murciélago me dice, porque bailando de noche Las chamacas ya no saben del amor, hago un derroche Bueno, y como aquí se acaba la fiesta Bye bye Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman Que también las morenitas, abuelita de Batman Que grandotas y chiquitas que me quieren todititas Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman